Una vez que creas un hábito organizando tu presupuesto cada mes, entonces, según un experto en finanzas, Elaine King, ahora pueden comenzar a construir una red de seguridad. El fondo de emergencia es la suma de todo lo que necesitas al mes. Si son mil dólares, esos mil dólares es el principio, el primer paso para tu fondo de emergencia, tenerlo ahorrado, separado de tu cuenta corriente. Yo recomiendo que tengas como mínimo tres meses, de ese fondo de emergencia o seis meses si quieres ser súper planificado.